Hola a todas, en este vídeo os voy a hablar de mis favoritos del mes de noviembre bueno ya se nos ha echado el año encima, otro más y dentro de poco también os haré el vídeo de todos mis favoritos de este año 2015 pero bueno, hoy vamos con noviembre os voy a enseñar sobre todo productos utilizados, más que favoritos realmente empiezo por, por ejemplo, los glosses y labiales en este caso os voy a enseñar este de Marc Jacobs que es así como veis, es como tornasolado luego en el labio no queda así, queda con un fondo un poquito de color pero es bastante claro y tiene un brillito como medio dorado os voy a enseñar como queda porque tal cual queda en el labio casi prácticamente no da color, pero tampoco lo aclara y bueno, me gusta ese efecto como mentolado que tienen creo que este formato nuevo es menos el efecto que tienen de hecho yo no siento el fresquito como en el formato anterior pero el olor es igual y me gustan mucho estos glosses me lo suelo aplicar encima del, por ejemplo, del cacao, vamos, del bálsamo labial de Bobbi Brown que este es muy conocido y también me gusta mucho, sabe como anís o algo así, es una cosa y es bastante denso en el sentido de que no se quita fácilmente, deja un brillito muy mono y bueno, lo único que no estoy de acuerdo con este producto es que lleva petrolatum pero bueno, por lo demás la verdad es que me gusta bastante, sobre todo para hacer de barrera con respecto a los glosses que no me resequen un labial que he utilizado muchísimo este mes ha sido Patisserie de MAC este es y os voy a enseñar cómo es es un color súper, súper natural de hecho, estuve un tiempo agotado, hace años porque dicen que era el que utilizaba, creo que es Sala Carbonero y entonces todo lo que usa Sala Carbonero tanto este como el Dragon Girl de Nas, pues se agota y bueno, como veis, bueno, es un... esta es una reposición porque el otro se lo cargaron mis hijos metiéndoles el dedo o sea, hacían así con los pintalabios y se los cargaban y bueno, como veis, es un tono rosado muy natural con destellitos dorados que es lo que menos me gusta a mí de este labial los destellitos dorados porque cuando se va perdiendo ya el labial se queda esa purpurinita dorada pero bueno, es un color muy natural que me gusta llevar como hue que también me gusta mucho entonces es como un básico que llevo en el bolso hue o este otro labial que he estado utilizando es este de Kat Von D que se llama Dabnet es un color terriblemente oscuro y digo terrible porque queda parches la aplicación de este labial es complicada aquí vais a ver que queda más claro de lo que queda porque luego es bastante intenso es un color lo veis, es un color vino morado oscuro y el problema que tiene es eso que queda a ronchones hay que aplicarse primero un bálsamo labial o algo para que quede un color más uniforme porque es muy complicado de aplicar sigo otro labial que este sí que me fascina es este aquí es de Nars de los Audacios y se llama Charlotte ya os lo mostré que no lo había cogido en los secretos de belleza es el que llevo hoy puesto es este y aquí parece más oscuro de lo que es veis, es este de aquí que es un fucsia con un tono un tono marrón pero si le veis al natural es más fucsia de lo que se ve aquí se ve más apagado de hecho aquí se ve con esta luz como se ve en la barra pero no, luego queda más fucsia y levanta muchísimo el color del rostro vamos, que da vida me encanta la textura me encanta la durabilidad en el labio me encanta la pigmentación me encanta que no salga nada en fin que son mis labiales favoritos los Audacios de Nars sigo con un colorete que he utilizado mucho que le estaba dando bastante uso que es este de aquí es de Nars y se llama Seduction ya os dije que me lo había comprado que es un vino también os dije que me gustaba más el Dolce Vita sigo opinando lo mismo pero bueno este le estoy dando también bastante uso me gusta mucho como veis tiene unos destellitos y bueno, es muy bueno sigo quiero enseñaros una base de maquillaje que bueno, como tengo tantas pues bueno, las voy dando uso y esta me gusta mucho el acabado que tiene tiende a quedar mate más que jugosa es la que llevo yo hoy pero bueno, hace tantísimas horas las que me han echado y aparte llevo una BB Cream de Skin 79 que deja brillito para eso, para que no me quede tan mate pero queda muy bonita también así con efecto mate se puede aplicar con lo que es esta esponjita que a mí no me gusta tanto yo la aplico con la F80 de Sigma y me va fantástica ahí lo tenéis la verdad es que es un formato de esponja un poco raro es una base líquida pero está ahí es como cuando lo que llevan los sellos pues o lo de sí la de pegar los sellos que estaba como humedecido pues el formato es ese ahí lo veis y bueno pues la estoy dando un montón de uso la verdad es que me gusta cubre poco pero pero el efecto que deja en la piel es bastante bonito además ya os digo en cuanto se asienta queda muy chula y nada bueno pues que le estoy dando uso a esta base es de Lancome por cierto y se llama Miracle Cursion os lo voy a enseñar porque no os he dicho ni el nombre de Lancome y es el 01 obviamente con este con este tono de piel que tengo no podría ser otra otro color y bueno como colorete otro que os quiero enseñar es Peach Beach igual le he dado muchísimo uso porque con este no tengo que utilizar iluminador cuando voy con prisas directamente mezclo colores mejillas y a la calle y es precioso este es uno de mis favoritos y bueno lo utilizo mucho por lo menos este mes lo he utilizado mucho porque luego también suelo utilizar mucho el Luster que es de de Nars ya sabéis que para mi los mejores coloritos son los de Nars y bueno pues este también me gusta mucho el que os he enseñado de Too Faced un cepillo que llevo ahora en el bolso bueno yo ya sabéis que soy fan de los Tangle Teasers en casa mis hijos solo se peinan con esto porque los demás claro se han acostumbrado y les tiran mucho y estos no y bueno van fantásticos entonces bueno pues este es el que yo llevo en el bolso que es tamaño viaje como veis es más chiquitito es más manejable que los de tamaño estándar y lleva tapa para que no se las cosas no se estropeen y nada este me lo cogí yo en Sephora creo recordar que costaba es que no lo sé no sé si 16 euros pero bueno lo compré como siempre con descuentos así que no sé pues me saldría 13 10 no sé por ahí pero vamos haceros a la idea que está como unos 16 y bueno pues para mi ya sabéis son imprescindibles y este para algo subir es fenomenal o para ir al gimnasio es un es un es fantástico vamos sigo y ya para finalizar bueno os quiero enseñar algo de pelo pero para finalizar con el maquillaje estoy dándole uso a esta paleta que ya conocéis que es de Kat Von D y es para contorno a ver mi uso se resume a estos dos cuadrantes este de aquí para contornear y este de aquí para fijar el corrector fechaos utilizo esos para esos dos solos de momento estos los tengo un poco apartados y eso que estos dos también me podrían valer perfectamente pero esto es nada entonces ya os digo utilizo estos dos y bueno pues lo estoy dando uso y a mi me gusta vale es verdad que la durabilidad de este producto con respecto a Meca Forever pues no es la misma dura más en el rostro el de Meca Forever pero bueno ya sabemos que Meca Forever es una marca profesional de maquillaje y que está destinada por eso para eso para sobre todo pues maquilladoras y gente que además es muy forfa del maquillaje y este bueno pues yo creo que es para un usuario más general aún así creo que sobran productos sinceramente si dieran la opción de elegir uno solo genial para lo que es el usuario de a pie para una maquilladora pues genial llevar todos pero ya os digo que la calidad de Meca Forever para maquilladoras es mejor que esta y ya si termino con cabello estoy probando este producto de aquí que se lo vi a la Satunga que alguna vez veo sus vídeos me asustan muy dinámicos es verdad que al principio me asustaba un poco con sus palabrotas pero luego al final me he acostumbrado y me parece una mujer bastante sincera ya os digo que me entretiene mucho sus vídeos y así que la veo y sus recomendaciones pues me gustan porque son muy sinceras así que bueno pues decidí comprarme este producto que lo recomendaba ella lo llevo hoy puesto a ver si lo podéis ver como veis me asienta mucho lo que es el pelo no se ve nada encrespado tal cual es la línea de la ducha me lo he puesto con el pelo húmedo y ya está yo no empecé con el pelo con secador nada más lo que es el flequillo porque si no se me queda de formas muy extrañas y esto es lo que me he echado y la verdad es que disciplina mucho el cabello y nada creo que cuesta dependiendo de la tienda donde lo compréis como entre los 5 y los 8 euros y tenéis además con diferentes fines finalidades y lo veréis en el color del tapón este que tiene del dosificador este es un tratamiento sublimador del cabello teñido yo lo compré así porque realmente las puntadas las tengo decoloradas así que se puede entender como teñido es cierto que el resto no pero la verdad es que me ha gustado y ya os digo buena recomendación que hace la satunga que os la recomiendo que le echéis un vistacillo y que veáis más de un vídeo porque la verdad es que al principio choca pero luego ya le coges el gustillo y nada chicas os dejo con Laura que ya le toca a ella espero que os guste lo que ella os va a mostrar y que os haya gustado lo que yo os he enseñado nos vemos en el siguiente vídeo pues allá voy yo con mis favoritos y quiero empezar por una esponjita para aplicar el maquillaje esta la compré en burlesque cuesta no sé exactamente creo que alrededor de 5 euros y la verdad es que me gusta un montón ahora mismo está recién lavadita porque la he utilizado para aplicarme el maquillaje pero me gusta mucho uno porque es bastante planita de aquí entonces como que tiene más superficie a la hora de trabajar y dos porque es muy dura es como muy densa y entonces no penetra el producto prácticamente dentro es muy fácil de limpiar y claro mucho del producto que aplicas en el rostro lo aprovechas para maquillarte así que primer favorito de este mes segundo favorito el segundo favorito es un combo y el combo está compuesto por el Aqualip de Make Up For Ever este es en el tono 8C tengo por aquí preparado el swatch pero lo voy a repasar y el labial número 43 de la firma que se llama Rouge Artist Intense pues esta combinación de los labios es un rojo precioso ¿vale? y y aguanta lo que queráis comer beber horas horas y horas me gusta muchísimo y además es que como ya sabéis que yo soy una apasionada de los rojos este es para todos aquellos que quieran un rojo puro por decirlo de alguna forma un rojo carmín que no sea un rojo que tire a granate ni un rojo que tire a naranja nada rojo total también de Make Up For Ever os voy a enseñar un colorete que he estado utilizando pero un montón ya aunque ha sido el mes de noviembre han empezado algunos eventos y algunas cosillas relacionadas con con la navidad y he necesitado utilizar un colorete que me aguantara todo el día en la piel este es uno de los que más me aguanta sin ninguna duda es uno de los HD de Make Up For Ever y en concreto es en el tono 225 es un tono asalmonado pero que tiende más al naranja que al rosa es en formato crema y normalmente mis esquilos de formato crema no me van muy bien me absorbe bastante la piel y los tengo que aplicar un par de veces porque si no no tengo nada en la cara pero la verdad es que este con una sola vez me lo tengo durante todo el día como he dicho antes yo lo suelo aplicar con una mufeta como veis esta está de haberlo utilizado esta es de de Mercadona y nada simplemente un poquito y y a maquillar super recomendable es caro porque ya sabéis que mi café no es una firma que se caracterice por ser muy económica pero la verdad es que merece mucho la pena no toda la colección a lo mejor pero uno o dos para ocasiones especiales sí esto es al contrario es súper barato tan barato tan barato tan barato que 12 cuestan 1,50 en primar ya sabéis que yo soy súper fan de las Invisibobles las utilizo desde que las descubrí no he utilizado otra goma y y y tengo varias tengo 2-3 colores y y es que son mis gomas de cabecera las vi en primar y pensé pues por 1,50 voy a probarlas son 12 yo me quedo con las que me gusten porque es que vienen en paquetes de de eso las 12 y tienen 4 colores cada una y pues había dos opciones una que era con marrones y tal y es que a mi el marrón no me gusta nada y otra que era con gomas de colores pero venían 3 de este morada 3 fucsias 3 rosas y 3 transparentes así que bueno dije pues unas para mi y otras para regalar y de hecho ya he repartido bastantes y y las que voy a repartir también y bueno la verdad es que es una aproximación súper buena todavía no se me ha roto ninguna ya sabéis que donde se pegan a veces se rompen si son muy malas y y te quedas con el pelo suelto directamente pero de estas no se me ha roto ninguna vuelven súper bien a su forma original y y aparte no sé dan me dan unas 3 vueltas al pelo no sé me gustan mucho y son es que súper similares es que son y esta veis esta es una invisible está usada pero eso está un pelín más grande y esta es la de la de prima lo único que sí que notaba diferencia es que al utilizarlas la no sé cómo decirlo el diámetro de de la circunferencia esta se da más de sí en estas que las invisibobel pero luego vuelve muy bien a su forma original así que nada os animo a que por ese precio las probéis y si os gustan pues bueno unas otras de una marca lo que sea y ya últimos dos productos este de Montivelo Smart Touch un tratamiento 12 en 1 que os voy a decir los 12 en 1 que son nutrición hidratación reparación protección del color suavidad protección térmica brillo volumen y cuerpo control del entrespado resistencia a la rotura sellado de las puntas abiertas y juventud del cabello un montón de cosas ya veis yo lo utilizo pues como en condicionación dorsin aclarado como lo que es todos los días después de lavarme el pelo me gusta bastante tiene un olor muy rico es que no sé como describiros es bastante como afrutado no sé no sé huele bien la verdad es que huele bien no no se parece al Unicone en el olor en los resultados pues bastante la verdad es que el que estaba utilizando anteriormente al final no lo terminé de utilizar porque tenía el pelo súper estropeado tenía alcohol me lo estropeaba todavía más al pasarme la plancha o al pasarme el secador y al final decidí cambiar y tenía tenía este y es el que estoy utilizando desde entonces y este sí me gusta y si noto que me cuida el pelo me lo deja suave no se me encrespa y lo protege del calor cuando cuando me lo plancho así que bueno otro favorito y el último favorito es un gel de aloe vera puro este le compré en Mercadona dice que es aloe vera de Canarias de cultivo ecológico sin conservantes sin perfumes y además con 0% de agua añadida esto es lo que nos cuenta aquí me lo compré de hace tiempo porque cuando me fui a hacer la depilación láser si os lo habéis hecho lo sabréis en todos los centros de belleza os dicen que hay que echarse una crema 15 días antes 15 días después de cada uno de los tratamientos para que la piel esté hidratada y se recupere porque al final lo que te estás haciendo es una quemadura entonces tienes que ayudar un poquito a tu piel en lugar de comprarme el que me vendían en el centro pregunte en la farmacia y la farmacia directamente me recomendaron utilizar aloe vera porque el aloe vera tiene un montón de propiedades y me iba a servir igual de bien entonces la primera vez me compré de la farmacia y luego ya me compré fui a Mercadona lo vi y me compré el anterior que había que era el bote transparente y luego ya al final este y desde entonces lo tengo y cuando tengo cualquier problema en la piel en verano si alguna quemadura mía o de cualquier persona de mi familia aloe vera lo que sea aloe vera en el caso que este me lo he tenido que utilizar mucho porque me he quemado es poco lo sé pero es cueste mucho que le vamos a hacer es una quemadura que me hice con el horno entonces inmediatamente cuando empezó a escozarme empecé a aplicar el aloe vera soplando además un poquito se quedaba súper fresquito y era un alivio espectacular y he conseguido que no me saliera costra o sea uy perdón costra no que no me saliera ampolla y además ya está súper cicatrizado ya no tiene prácticamente nada más que una mini costrita así de pequeña y bueno espero que se me vaya pronto la cicatriz porque yo cicatrizo muy mal bueno aquí tengo un ejemplo de lo mal que cicatrizo esto que veis se cayó creo que mi vecina se acaba de acordar de mí lo siento lo que se iba a decir desde el 5 de septiembre tengo esa herida y no se me ha curado así que tengo que hacer lo posible para que las cicatrices avancen un poquito más cicatrizo muy mal que le vamos a hacer pues nada después de ir a gustos a la vecina he terminado por hoy así que nada esperamos que os haya gustado mucho los favoritos de Begoña y mis favoritos cualquier comentario como siempre es bienvenido en el apartadito aquí abajo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo chao